La izquierda española tiene un problema muy grande con el Fénix. Pero que no se va de derecha a su izquierda. La izquierda española. Escúchame, por favor. No, nada. Va, va, va de hecho. Yo soy una persona de izquierdas y considero que mi partido es Podemos no tiene una línea correcta en este sentido. Y hay muchas putas de Podemos. Yo hago un llamamiento a las putas para que se afilien a Podemos y para que reivindiquen sus derechos desde adentro. Tenemos que llenar Podemos de putas para que sean escuchadas. Vale, gracias. Ya está, ya está, de verdad. Jesús, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros. Os ha gustado un saludo a los teleoperadores de Movistar a Coruña. Un saludo. Ya con la cuña también.